Vivo deseando el día en que te vuelvo a ver Vivo mirando la foto que te tomé No fue más de una hora de bailar y bailar Pero ¿quién necesita más para llegarse a enamorar? Y nunca me había pasado, me enamoré y solo te vi una vez Que sus ojos me hechizaron y siento que me voy a enloquecer Y nunca me había pasado, me enamoré y solo te vi una vez Que sus ojos me hechizaron y siento que me voy a enloquecer Y todavía respiro el aroma de tu pelo De verdad te necesito, por favor déjate querer Que nunca me había pasado, me enamoré y solo te vi una vez Que sus ojos me hechizaron y siento que me voy a enloquecer Es una locura Hoy no soy nada de ti Pero no me importa, yo te quiero Para mí, no sé lo que piensas Si soy para ti Algo me lo hice, algo me lo hice Algo me lo hice, que yo te haría muy feliz Y nunca me había pasado, me enamoré y solo te vi una vez Que sus ojos me hechizaron y siento que sus ojos me hechizaron Y siento que me voy a enloquecer Y todavía respiro Y todavía respiro el aroma de tu pelo De verdad te necesito, por favor déjate querer Y nunca me había pasado, me enamoré y solo te vi una vez Que sus ojos me hechizaron y siento que me voy a enloquecer Me enamoré con solo verte De verdad te necesito, por favor déjate querer